Pero oigan, les platico que, bueno, este mes ya saben que se van a cumplir dos años de la lamentable muerte de Edith González. Encontramos a su viudo, Lorenzo Lazo, quien, pues la verdad es que también nos da mucho gusto que decidió darse una nueva oportunidad en el amor. Exactamente. Y nos platica qué ha pasado con la pequeña Constanza, hija de Edith González. Muy bien. Lorenzo Lazo, viudo de Edith González, reapareció ante las cámaras con Lourdes Peláez, la mujer que le devolvió la sonrisa luego del duelo que atravesó por el fallecimiento de la actriz el 13 de junio del 2019. Y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la pareja nos contó un poco de cuándo fue que Cupido los flechó. Embrero el año pasado. ¿Usted cómo está? ¿Bien? Bien. ¿Cómo ha afrontado la pandemia? Porque si se conocieron el año pasado, vivieron la pandemia juntos. ¿Cómo la afrontaron? ¿Bien? Amor de lejos es de WhatsApp, de Zoom, pero bien. Bendice a Dios con calma. Qué bueno. Ahí vamos. Gracias por su interés, ya no tenemos nada. Lo que tenemos con estar, se les contesta de mil amores. Vamos bien, la vida va poco a poco. Y pues hay que tener enero todos los días. Al preguntarle si en sus planes está llegar al altar pronto, así respondieron. Creo que es muy pronto para decidir. Y a todas las críticas, piel de cocodrilo, ¿no? Se les resbalan para que disfruten su amor. Yo ya sabía algo que me metía y la verdad es que nunca veo, no me meto. Pero te diría una cosa, en términos de definición, pues tenemos más comentarios bonitos, elogiosos, cariñosos y de enunciasmo. De alguno que otro que, pues siempre va a haber alguien que tenga una opinión distinta de la vida de los demás, ¿no? En tanto, Lorenzo dijo que harán una misa por el segundo aniversario luctuoso de Edith, pero siguen afinando detalles. Lo estamos decidiendo con mi hermano Edith y su familia, estamos viendo que sí. La relación con la familia de Edith quedó muy buena, ¿no? Porque siempre hablaba muy bien de usted. Siempre hemos sido y siempre somos y siempre seremos familia. Ahora con la ausencia de doña Ofelia. Pues somos familia, siempre. Lorenzo así reaccionó al escuchar sobre el testamento de Edith y el nombre de Constanza. Ese es un tema que nunca va a tocar en público porque una menor merece el respeto a su privacidad. Perfecto. Sabemos que también ya estaba mucho más pegada a su papá en ese tema. La respuesta anterior se repite. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Muy a su estilo, pero me recordó el sin comentarios de Edith González, ¿no? Pero mira, ahí está la diferencia. Se pararon, atendieron a la prensa unos minutitos. Si quieres, no respondió lo que la prensa les quería, buscaba. Pero educadamente respondió, no puedo hablar, estamos bien, somos familia. Así es. Y ya llevan un año de relación. Ella se llama Lourdes, vive en Guadalajara. Ella se dedica a relaciones públicas de varios restaurantes de allá de la... Pues ahora sí que de la Perla Tapatía. Y lo que me cuentan, Joana y Héctor, es que de hecho ya Lorenzo le presentó a Constanza a su nueva pareja. Ya las presentó y él lo hizo también, pues prefirió enterarla por él que a que se enterara por las revistas. O por la prensa. Y también ella se ve muy linda, pero además también cómo se ve que Lorenzo, que le agradecemos mucho esta entrevista, ya está como mucho más sanado. Porque al principio le costaba mucho enfrentarse a la prensa, le costaba mucho responder. O sea, se veía como incluso hasta enojado. Que lo entiendes perfectamente porque está viviendo un duelo y un luto. Y nos da mucho gusto verlo contento y que además siga respetando lo que Edith siempre quiso, que fue mantener la vida privada de su hija tal cual, privada. Así es, así es. Un abrazo para ellos. También para Edith González, hasta el cielo.